Allí va el Seba González, ¡el rebote! ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Lo empató rápido el rojo y verde Y es justo Apareció Sebastián González con una caricia Al palo del arquero Ahora las acciones están igualadas Ahora están El cabezazo ¡El rebote le quedó! ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Deportivo! Apareció el Capitán Apareció Rodrigo Méndez en el rebote El Seba González que había el doblete Pero tapó el arquero Rivas En el rebote, Rodrigo Méndez Lo pone en ganancia el rojo y verde Y es justo Lo dio vuelta en pocos minutos Canal Deportivo, 2 a 1